muy buena gente volvemos otra vez aquí en portal 2 modo calculativo y mira ahí estoy mareando a todo y el siguiente que nos pasamos el 1, nos pasamos el 2 y el 3 que mira quien está ahí, saludos a la cámara bueno pues vamos a ir para ahí, para allá con él, que el pobre está solito y se aburre venga ya puente de luz sólida y tenemos... no me dice cuánto ha tratado de... que parece mira ojo te has puesto huevo te han quitado... te han echabobado, te han encogido vamos a ir a la cinta de las portadoras infinitas osea la mejor prueba que hay de todas vamos, tirale esta prueba la crearon humanos y la abandonaron lo hacen mucho crean algo maravilloso y luego lo abandonan sabéis por qué abandonaron esta prueba? era muy peligrosa vamos a ir a la cinta de las portadoras menos la primera que es que son 8 un momento una de ahí, con amarillo si me han hecho amarillo donde estaba ah vale con todo de cerca mía, eso wiii y ahora... no hay problema ah... ah vale... espera... no es problema ah... ahí estamos holy cooperation tomad... tomad la mierda esa no es problema jajaja jaja jaja ya helejado alentó Yo me voy Ya está Y no hay nada Vale Hombre Primera Vale Vale Vuela, pequeño pajarito Pues si veo Vale Lo he puesto bien Yo pongo esto mismo ahí Y el otro Eh, no sé, mira que hay Mira Ahí hay un De eso Pulsado Te he cobrado, ¿no? Eh, sí Uy Vale Eh, oh, veo tu sombra Rojo Ah, eso ¿He dado al botón? Y debe caer una... Oh, no Un cubo de seguridad sin bordes Y... No, da igual que me lances realmente Tengo ahí No, 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 no te lances ¿Qué tengo eso? ¿He echado? ¿Lo ves? Sí Eh, supongo que por ahí habrá algo Para ponerlo Ah, mira, ahí está Es que estoy rebotando Mierda Vale Súbete el cubo Y hazme otra vez ¡No! ¿Qué te he dicho? ¡Gua! Ponme los portales, anda ¿Qué te he dicho? Dale al cubo Cubo nunca se quita Vale Ahí está No lo toque No lo toque No lo toque No lo toque Creo que hay otro Creo que no hace falta Pulsarlo A más que una vez Suelta Ya 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 habéis averiguado Cuál es la única cualidad humana Voy a daros una pista Es lo único que no podéis hacer Uy Listo ¡Ey! Por poco no me tiras Porque me he metido la mierda esta, ¿no? Sí Ah, se ha que ha pillado Y al límite Al límite O sea, al límite Y seguimos más que al límite Nos explotamos por las cosas Nos oxidamos Nos ahogamos Y hacemos cualquier cosa Y nos aplastamos Nos aplastamos también Es que viví al límite de la vida No tenemos vida Como Bell Gris Igual el límite de la vida Voy por la calle Con los cordones a la tapa Pensaba que revisitar estas viejas pruebas Sería una satisfacción Pero aunque os esforcéis en fallar la siguiente No estaré satisfecha ¡Uy! 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 ¡Arriba! ¡Uy! ¡A ver! ¡Mete pa allá! ¡Mete para donde está! ¡El de abajo! ¡Ya! ¡Ya me voy! ¡No molesto! ¡Ahí! ¡Tírele! Ahora pongo allí yo otro No sé, es un deporte Pongo allí uno amarillo Tengo atrás Tengo atrás Tengo atrás Me lo pongo así uno rojo ¿Lo ves? Bien ¿Puedo ir para adelante? ¿O tú pones arriba? Tengo, vale Bueno, aquí podemos seguir el tirón Pones uno ahí y otro allí arriba Frente Tira uno Otro allí arriba ¿Aquí? Sí, arriba Arriba, 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 arriba Ahí Ahí Ya está Ya está Ya está Bueno Ya está Ponme lo más bajo Que yo me tiraba antes Ahí está Ahí está Igual es que me he equivocado Es lo primero que he pensado No puedo Muy bien hecho Los humanos cerraron esta prueba Porque les parecía demasiado letal Suponía que la habrían trasladado A la zona de las mejores pruebas No abandonada Es muy letal esta prueba ¿Eh? Hay que visto pruebas que no han puesto antes Que son más letales Hoy no me time el clavo Hola Hola, soy Atlas Me llamo Atlas Me llamo Atlas Hola Soy una torreta modificada Es rota Es torreta Es torreta Rota Y no sufren dolor Ni miedo Que poco científico Abre un botón Tenemos que coger ese... Ahí sí Vale 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 Ahí está Vale Tenemos que llevarla ahí arriba Por lo tanto Por lo tanto Ahí vale Hay una No sé si hay Lo menos estoy aquí en zona segura Sí Vale Ok Este que busco Es el azul Un momento Vale Ya haz lo que te dé la gana ¿Estás en zona segura? Sí Vale Mi soporte sexto porta es... Es morado, vale Sigue pa'lante Sigue morado No hace rojo No digo, si sigue pa'lante llega la salida Bueno, es con el porta que te he puesto Es morado, güey, eso Es que con los dos portales... Sí Ya lía Ya está ¿Y tú puedes entrar también? Eh... no, estoy encerrado Es que tampoco sé si quiero quitar los portales ¿Me voy a tener un port... ¿No te puedo meter ninguno? No, es que estoy aquí ¿Dónde está? Vale, yo te veo Aquí Tú te de ahí Vale Creo que me mato No hay... No hay puente Vale, vale Espérate, mete Espérate Espérate quieto Espérate quieto Espérate quieto Vamos por ahí ¿Por ahí? Espérate, espérate, no Quédate fuera 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 Ahí Ok Ahora voy a estar por él Espérate Espérate por el cuadrado Cobrado Vale, ya está. ¡NOOOOO! Es que me arroja el ojo. Es que me pica. Ya lo sé. ¡Lo han matado! ¡Asesino de robots! Entra. Entra. ¿Mato? Entra. ¿Ves? ¿Mato? ¡Mierda! ¡Te he dicho que me mataba! ¿Me mató a la espada? Tic, 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 tic. Para no... no tires pa'lante. Ya, ya puedes tirar pa'lante. ¡Uh! ¡YEEEE! Ha sido difícil. Yo me voy. Vale. 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 Y eso sirve. Para. O tú pones por todo delante. ¿De dónde? De ahí. ¿Y qué? Me he venido. Vale. Pon ahí un azul. Eso. Si no me mato. Me ha centrado. Me ha centrado. ¿Por qué hago eso? Me ha centrado. ¿Ahí? Sí. Sí. Anda. Tírala. 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 Vale. 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 ¿Qué? Me supone que uno se quede en un laito y va subiendo. Palito vacañoso. Pediréis una recompensa por la prueba. Recompensa por hacer pruebas. ¿Y la risa? Al menos las plazas... Es la droga de los religiosos. Oye, coqueta. Vivien sin chutar de cosas. La droga de los religiosos. No, vea. La aparición es de según qué santo. No, eso son los mongui. Porque vea, porque vea. Yo creo que vea. No es que son mentiras. Esos son los mongui. El incienso, ¿no? De la iglesia. El incienso es como el humillo de los puertos. Creé esta prueba para que los humanos se sintieran bien. Es muy fácil. Solo hay que seguir las flechas. Vale. ¿Dónde están las flechas? Quita el lavado. Tonto. Lo siento. Parece que las flechas se oxitaron. Suerte. ¡Uh! Magia. Oh, es ciencia mágica. Taná, tadaladadada. Da-ta-daraldadada. ¡Por qué me salen esa imagen! Mantén pos y pulsado para... Para... Para avistar al compañero... O sea, tengo que siempre pulsa. Vale Abos. a pensar que se chorraba solo. Y ya está. Y ya está. ¡Vamooos! ¡Todos juntos! ¡Cuantos más mejor! Eh... ¿Pero qué cojones? No sé. Son cosas muy raras. Bueno, aquí tú vas. Ah, vale, con el portal. Amarillo, ¿no? Me he caído. Bueno, me he tirado, raramente. Ya he caído. No sé qué hay. Amarillo. ¡No, espéate, espéate! Vale, está a salvo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ahora voy yo. Tire todo para afuera. A salvo, zona segura. Vete para atrás. Eso, para atrás, para atrás. Es que voy a la cosa rara. ¿Ves? Es que estoy moviéndolo para la izquierda. Es que me había tirado más. Voy a aprovechar y lo voy moviendo. Ya lo voy a tirar para arriba. ¿Ya puedo salir? Sí. Vale. Tírate ahí abajo y eso. Yo voy a mi zona segura. Yo voy a mi zona segura. No, pues mira. Ya está bien. Tírate tú para... Tira tú para atrás. Tira para atrás. Estoy segura. No me dejas jugar. Solo me dejas ver. Tira para adelante. A mi dónde había uno de esto. Vamos a apretar y no, no sigues mucho. Estoy pensando en que, a lo mejor, estoy tirándote a algún lado. Puedes llegar ¿no? Es que no. Me choco y si me tiro, me tiro... vete a zona segura zona segura eeeh eeeh izquierda eso eso ya está ya está puedo que el otro portal será aquí si va a ser gracioso eeeh 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 si es una persona segura es una persona segura es una persona segura vale eeeh eeeh y el otro de aquí ya ah mira puedo poner un portal ahi si a ver que pasa la has puesto ya en el otro lado no? o sea todo todo cuando quieras lo quito quítalo uaaah uaaah tu lo has puesto ahi ya voy yo solo si ahora solo tienes que quitar puertas si lo sabes mas o menos yuuu uaaah 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 enhorabuena vuestra habilidad para superar esta prueba ha demostrado que los humanos se equivocaban decían que era imposible letal cruel y uno de los niños que estaba rota y creo que estaba mirando al portal para que saliera lo has visto justo con la puerta y por mirar todo el tirón hay que pensar que te habia estampado y te habia muerto que no si no la clavo se rie de mi si si me muero a veces no si a veces se rie mas mal que un dodo de muera en esta prueba los humanos necesitaban originalmente casco vale para evitar lesiones cerebrales pero nos haria mas rentable hacer que la sustancia fuese letal cabrona ya siempre vale se va a chocar con su puente si me tienes que hacer el hacer el puente hacer el puente no vale ujuuu vale que esta aereo pero es que esta aereo y ahi tengo un portal el otro no se no se no no que no voy a a ver aqui mires tu pantalla va moviendote esta ahi no? si y asi ya te pones ahi puesto a amarillo pones el rojo y ves donde sale aqui aqui no sirve para nada hay que usar donde esta la mierda esta eso que yo buscaba ahi pero es que tenemos que llegar para alla ya aqui aqui llego cago en mi muerto mira mira vale y donde tenemos que llegar a todo esto por aqui supongo vale amarillo de los portales estos de los rome loco ah no pues ya esta uy vale eso ya esta ya esta ya esta au 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 estoy tranquilo vale yo ya he llegado vale a ver y ya y ya ya esta y ya listo y bien esperando yo no espero yo cuando veo un de esos me tiro ad donde estas? jeje eu ya me he movio a ver A tu derecha, ¡ahí estoy! ¡Ah vale! Y digo, ¡que no se! Estas volando por todos lados, eso no está Vale, espérate, a ver como lo hacemos esto Es pierdo A ver, que te quiezo No, 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 no te quiezo, no te quiezo, no te quiezo ¿Vale? que lo que tu iba a hacer se llevaba hasta allí pero ya, bueno, bueno si hazlo, hazlo lo que tu iba a hacer pero no me llega muy lejos no, no me refiero a eso, digo dos portales ahí para llegar hasta allí, hazlo no, me he equivocado me he equivocado de portal de gatillo, quería subir un poquito para arriba y en vez de darle al morado, le he dado al azul yo me quito de aquí ahora lo hace así y sigue un poquito no puedo subir 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 amarillo amarillo, amarillo eso es anda ya es ya es meterte yo lo sé jerónimo no y ahora tengo que poner un aquí voy a poner un allí voy a poner un allí no llego quedate quieto ahí va el amarillo lo hago yo no mierda a ver, pinta velocidad ahí si tú has puesto el azul a ver que te mire vale, ponte tú has puesto el azul si me puedes subir no hay vale, espérate, te tengo que salvar entonces llame el culo no tienes que haberte bajado a ver tú estás aquí para salvarte no te puedo salvar hacemos cuatro veces lo mismo tirate que tienes que haber conectado tirate que quieres conectar ese punto con allí pero creo que claro es para que tú si subo por aquí la pared está me rompe los portales pues por eso el momento que tú llegues si no te hubieras bajado o sea no me sirve no me sirve si no te puedes te puedes a caer dejate caer dejate caer dejate caer tranquilo, tranquilo si te salvo dejate ya está ya puedes volver al inicio a partir de para acá estás segura este vale el amarillo para acá mismo claro me he equivocado pero lo mismo ya está mira algo así no si lo que estoy pensando metete se va a romper mis portales si pero tú desde ahí puedes llegar ahí ¿dónde? ah no bueno le pongo yo el delche no? si pero primero es de los puentes a ver si te llega al inicio puedo poner el portal ahí voy a dejarlo puesto no o sea hay una sniper tú me vas llevando pome bien otra vez el puente claro pero pómelo bien ahí está aquí me he confundido no, va atrás, va atrás va bien aquí me he confundido de los colores con los gatitos vale así no vale no, no, no no quédate quieto, quédate quieto solo lo tengo que poner yo solo ya está ahí tengo que poner el amarillo a ver me pongo mierda ahora si, ahora tú me tienes que llevar para allá con los portales tú ponme el morado joder pero es que no tenia ninguno puesto si tienes puesto uno tenes puesto el celeste venga ponme el morado en el otro lado ahí si ya está porque entonces a rompe no ah vale vale esta coño te he dicho oye pongo aquí el rojo y tú tienes que hacerme los puentes hacerme los puentes de madison venga ahí el morado vamos a prevenir vamos a prevenir vamos a prevenir eso vale ahí está vale ahora me vas a otro puente aquí ahí va y yo he puesto allí el rojo tengo que poner aquí el amarillo y acá exactamente venga te veo guaja listo y nos vamos esto que es mas interesante le pedía a la maquina de ensamblaje que no os arregle si fallais dijo que no lo entiendo sería como pedirme que dejara de hacer pruebas y aún así que la maquina de ti no tiene conciencia hay que terminar no te he dicho 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 lo demás es un muñeco serán patéticos no se puede construir un puente con lágrimas mierda eh espérate ya espérate uuuh muere mierda no mi idea está bien está bien espérate y el rojo aquí mismo ya está pero el retro es quiere pasar corriendo no me ves allí se pone uno allí se pone este vale ahi hay lo que pasa es que claro vale tú pones otro portal allí pongo otro portal ahí y esta exactamente ya cruzamos no allí 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 mira mi punti eso allí y un portal y ya está. Esto que fácil. Marcamelo así. ¿Puedes elegirte el botón? No, yo te lo digo. Vamos a otro lado. Vale, ponme otro puente. Yo pensé con cuál era el puente. ¿Cuál era el puente? No lo sé. El rojo. O sea que el amarillo es el que tengo que poner cosas. Como el puente. Al otro lado, quizás. Sí, sí. Aquí por los dos lados. Tienes que coger... Aquí. Exactamente. Aquí. Ya está. Los rotas. Morid. Esperando. Uy, que me muero. ¿Ves? Me ha empugado tú, eh. Llegué de un pua. Te lo dije como se colaba. Hostia. Ahora este es un rojo muy raro, eh. Ese ahí. Pucha de puentes, macho. Yo tiro para abajo, a ver qué pasa. ¡Ah! ¡Está disparando! ¿Dónde estás? Otra tuya. Amigo, como he dicho, yo voy para abajo. Es que me tiro para abajo. Espérate, cogemos la torreta, eso de ahí. Joder, macho. No, vale. Pues si es blanco. Es que da la luz, no es blanco. No sé. ¿Dónde están? Ahí. Ahí donde se pueden poner. Yo lo voy para abajo. No te. ¡Uy! Tú a mí no me ordenas. 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 Si vas un poco abajo, te matas las torretas. Sí va, joder. Vale. Vale. Me desplanto ahí. Y... Uff. Está en medio, me cago. Mira, no pasa nada. Ya... Déjame pasar. Oh... Espérate. Ahí tú. ¿Ves? Te ando la vuelta, pa. Yo me metí por aquí. Joder. Cuidado. Vamos a ver. Qué difícil. Decorado. Es... Es que no hay un sitio para... Es que el único sitio donde puedes meterte es por ahí. Porque el único blanco... No estás donde puedes meterte. No, no. Espérate. No, tampoco. Porque no hay para allá. Es que lo veo más blanco. Por eso digo. ¡Eh! Baja. ¿Este que es? Levaraste. No, tiene que poner... Ahí. A la derecha. Ahí, pero... Ah, entre un hueco. Vale, vale. Ya lo viste. Espérate, espérate, que no lo he puesto. Vale. ¡Ay, que te peguen el culete! Ya, ya. Ahora. Bueno, ve tú. Sí, pero yo como voy. Pues por tal... Bueno, ahora. Si no te puedes dejar caer. Voy arriba. O te matas. Es que no entras. Si quieras. Ah. ¿Y se ha cogido? Noo. Bueno, sí. Lo has dejado hecho. Sí. Ya está. Tienes el paso. Vámonos. Es que como... Noo. El botón. Noo. A ver dónde cae. Tú no vale. Vale, cae desde aquí. Espera. Cae desde aquí. Mierda esta. Es quitarlo rápido. Lo quito y dar botón. Venga. Una, dos y tres. Al revés. Es que me has bloqueado tú para atrás. Es que he sido rápido. ¿Has cogido un cubo al menos? Que va, la caigo. Que va, la caigo. Se ha reventado. No. Ay, que ve. Esta cosa es que tomas a las con humor. No, sigo. Como se... Se tiene. A ver. Tres. Dos. Uno. No. No. Y el cubo. No lo sé. Una maquia bobada pa' mi. A ver, repite. Otra vez voy a morir. Yo no me voy a ir contigo ver balas. Es que claro, es que si no me doy prisa no veo el cubo. Mira tu pantalla, eh. El cubo cae en tu cabeza. Ah, vale. Tuve que quitarme del medio, vale. Venga. 3, 2, 1. Dale. Ahí está. Uy, casi se cae. Vale, ahora hace otro puentecillo. ¿Qué color tenía puesto? La tiene ahí puesto morado. Vale. Venga, y ahora es quitar y... No sé. Vámonos. Ya. Esta es otra prueba que nadie ha pasado antes que vosotros. Me han matado dos o tres veces, no lo sé. ¿Y las que partan todavía? Dice... Me quita la protección, le doy... Y cuando voy para atrás, me la pone. Coño, cuando cae en prisa, ¿para que nos matan? Pero yo también muero. Pero soy yo que no muramos los dos, que mueren más que uno. No soy yo, es que no muera nadie. Hombre, pero vos te elegís que muera uno. Vos te elegís que muera Glado. Que no se quiere matar, eh. Por eso, ya que elegimos. Vaya, ya las mató dos veces. A ver. Que estrés durante el miedo. Pática de abajo. AHH. Me empuje. Vale Ahí arriba Ahí Si Aquí Bien Vale ¿Dónde vas? Y el tirarle para allá ¿Puedo dejar ahí? Jajaja ¿Quién te la lleva? Uh, con esto vamos a jugar Vamos a jugar a un juego Es que voy para allá Mira el juego que vamos a jugar Nos va a todos los cuadraditos Por ahí Por ahí toda la vista Ah, vale Mira, mira, mira Sufre Pero es como si fuera Con tu hermano o hermana O algo así Uh Vale Es la torreta Es la torreta Vale Si fueran un poco más fáciles No serían pruebas ¿Y qué pasa? Vale, ahí se abre algo Allí, una plataforma Ah, vale Porque allí hay algo para... Que hay objeto Que hay objeto Mmmmm Ah, ahí tengo un trampolín Porque hay algún objeto Mira, eso Aquello, si lo será No, no puedo Vale A ver, a ver dónde es esto Salto Tírete para algún lado Empiezas ahí Ah, pero aquí No, si es que está buscando un sitio para... Ah, me lo he dicho Está en detrás Ah, está en detrás Ah, está en detrás Sí, bueno Cigadito Vale, no te ven No te ven, no te ven Sí, sí, sí Llegaba ¿Por qué ese botón? ¿Qué haces? Ah, vale Ah, el flujo de cajita Oh! Vais a morir Maldita ¿O no? Sí Vais a morir ¡MUERA! Supongo que estas eran un poquito más para arriba ¡Que mueran! ¡Que mueran! Es un terrible sufrimiento ¡Vamoooos! 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 No está la otra Estas dos Por probar Ah, es que dime como una pantalla en medio Sí, tiene una pantalla en medio Sí Mmmmm Bueno no puede... Bueno ¿No puede darme alguna cajita? No Pero si puedes avanzar llega Aquí Y nos vamos Aquí no tengo portales. Bueno, porque te dan por culo la mierda esta. Bueno, si pilla una ahí... ¿De dónde? Ahí. A ver si puedo pillarla, voy a pillarla. Cuéntalo otra vez. Ya se, ya ha pillado uno. Pues ya, eh. Ahora tengo el portales. El de ese ahí. El siguiente pongo yo. El porta este. Queremos que me... Si pongo otra vez, pongo el porta como antes. Con el puente. Voy. Y ahora me pongo mi puerta. Qué miedo. Ya está. Ya está. No sepa que sería el botoncillo ese de... De ponerlo de la forma en el que se tiraba antes. No lo hemos hecho como habría que hacerlo. Ya, pero bueno. Ese es lo bonito, ¿no? Eh, eh. Te pasemos. Qué miedo. Son tropeadas también. Fáciles. Estropeadas. Y otra vez nos desmonta. ¿Te falta el último? Sí. Y el que toca es que nos desmonta. Son cuarenta... eh. Llevamos cuarenta y pico minutitos. Son seis campos de pruebas. Pero vaya. Parece que son una duración asestable. Llevamos la mitad con la otra demuestra, ¿no? Sí. Me arriesgaré a sacaros una vez más del trazado de pruebas oficial. Los humanos olvidaron poner un DVD de seguridad en el reproductor. Seguro que fue por accidente, pero ¿por qué no vuelves a ponerlo en el reproductor? Por seguridad. No. Pesita chumba. Oh, hola. Una pelota. No sé cómo llevarla para allá. ¿Has cogido? Pensaba que no podías cogerla porque estaba muy leo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De qué?? ¿Dónde está la pelota? ¿No? Uuuh Pon al... ahi 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 aquí aquí Por carajo Pero coño pero... Na es que nada voy a poder ir Ehh Espera espera Ya me vio gordo Ah mire por que no importa ahi Ahí. No. No deja. Mira. Ah, pues sí. ¿Cómo lo han dejado? Porque estaba esto en medio. En... En... La barrera esta. Lo pongo aquí mismo. Vale. Vale. Ahí viene una pelota. Ahí va. ¡Mila vida! ¿Dónde cae la pelota? Vale, vale. Yo sé cómo hacerlo. Eh... Ponte debajo de la crononasa azul. Al menos iría ahí. ¿Aquí? Cuando vea que vaya a pasar el este, cambio el fortaleza. Ahora, ¿eh? Que va a cober, va a cober. Joder, tampoco viene de coña, ¿no? Que va. A ver dónde va la pelota. Y, que va. Es la vida. A ver, hay que rebotar ahí. Son duros portales azules. A ver. ¿Dónde pongo el fortaleza? Adelante. Ah, bueno. Tienes el puente. A ver. Eso ahí. Y tú cambias el portal allí. ¿Aquí? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ahí lo tiene. Ahí está. Toma pelota. Vale, aquí ya lo vendí. Vale. A las palancas. Directamente entonces. 3, 2, 1. Ya. Vamos puesta. Vale. Aquí tenemos que chocar. No vale. Es bueno. Uy. 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 Ahí atrás. Llevo volando. Ahí no se tiene que poner el azul. No, pero está mirando. A ver dónde sale el azul. Ahí. Te lo pido y me quita, eh. ¡Has querido matar al asesino! Sí, tenemos que poner el puente ahí. Ahí. Aquí. ¿Has visto que era chocándote los dos? Suena. Sí. Pero digo que el puente es aquí. Lo quito. Eso iba a subirnos ahí. Exactamente. Tirarnos después en caída libre. Vamos, vamos. Monta. Yo pongo el... Yo pongo mismo en este, en el 1. No, sí. La verdad estoy pensando cómo quito los portales yo. Pues eso digo, eh. Yo pongo ahí el colorado. Sí, y pone el otro lado. Y ya está. Yo pondré aquí. Y pondré a aquel ahí. Vale, ¿estás preparado? Estoy preparado. A lo mejor momento, momento. Claro, pongo uno aquí y otro aquí. Si yo, más o menos, sé qué hacer. Vale, vale. ¿Estás preparado? Preparado. Pues... ¡Yuhuu! ¡WAH! Yo te... Yo te me acordaba. ¡Un abrazo! Mi muñequito ha pasado mucho miedo. Deja de correr como una gallina sin cabeza. Ojo aquí. ¿Pero cuánto es azul? Porque es azul. Como yo. Como la vida. En unos instantes empezaremos a repetir constantemente la palabra LA. Quiero morir. Si en lugar de dicha palabra escucháis un número, no hagáis caso. No es importante. No, no quería morir. Eso era una bolita. Eso era una bolita. Una bolita feliz, contenta, redonda. Ahí la. Un poco otra zona acabada por la administración de UNER. Si. Que no se abra una nueva zona. De prueba. Espero que esa zona ya le investiremos en el siguiente capítulo. Aunque vamos a ver cómo se abre ahora. Hemos usado puente. A lo mejor se habrá de puente. Si. No esperaba que llegaseis tan lejos. La verdad. Después de vuestro rendimiento en las pruebas de calibración, casi destruí vuestros núcleos para volver a ponerlos en las calculadoras de las que los saqué. Pero habéis formado un gran equipo. Estáis muy unidos. Solo he conocido a un equipo mejor. Y uno de sus miembros era un idiota al que tuve que destruir. Y el otro... Pues... ¿Para adelante? No. No, no, no. Está equivocado, jugadón. No quiere aportar. Era Brafa. Oh, no era. Oh, oh, oh. Ha tenido miedo. Ha tenido miedo. Ha tenido miedo. El muñequito también ha tenido miedo. Bueno, en el siguiente capítulo del Portal 2 modo cooperativo visitaremos... La planta 4. Embudos de traslación. Pero hasta el siguiente no vamos a ver qué hay ahí. Así que lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente capítulo del Portal 2 modo cooperativo. No.